Hola a todos, estoy de vuelta con otro recorrido, esta vez en Lithio Springs, Georgia. Esta casa tiene un precio de $398,000, la casa ofrece 3 cuartos, 2 baños, se encuentra en punto 34 acres, el pie cuadrado es de $1,308, llevando el costo por pie cuadrado terminado a $297. Esta hermosa casa ha sido completamente renovada y tiene una piscina y se encuentra cerca de muchas tiendas y restaurantes como Arbor Place Mall, Olive Garden, Outback Steakhouse, Target y mucho más a solo 15 minutos. Si le gusta esta casa y Lithio Springs, Georgia, por favor comenta, suscríbete y echa un vistazo al resto del canal. Publicaré hermosas casas como estas de toda Atlanta y de las ciudades vecinas del metro Atlanta todas las semanas, así que no te olvides de activar las notificaciones y llámame o envíame en correo electrónico si estás interesado en esta propiedad o en cualquier lugar del estado de Georgia. Con eso dicho, por favor disfruta el resto del recorrido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!